Pasemos a malaria. En malaria, doctores, ¿ya? Recuerda que es causada por el famoso plasmodio. ¿Cuánto plasmodio conocemos? Cuatro tipos. VIVAX, FALCIPARON, MALARIAE y OVAELE. Ahí está. VIVAX, FALCIPARON, MALARIAE y OVAELE. OVAE, disculpa. OVAE, ¿ok? Muy bien. Chicos, ¿cuál de estos cuatro son los más frecuentes? ¿Cuál crees que sea el más frecuente? Dime, ¿qué es más frecuente? ¿Que te mate, que todos mueran? ¿O que vivan? ¿Qué es más frecuente? Que alguien viva, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuál es el más frecuente? El VIVAX, que te hace vivir. Doctor, pregunta, ¿y cuál es el más mortal? El que hace más forma grave. Más forma grave de malaria. El que te hace fallecer. ¿Cuál crees que es? FALCIPARON, así te vas a acordar. El que te hace fallecer, el FALCIPARON. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Doctor, ¿quién es el vector? Chicos, dime, ¿quién es el vector, por favor, de enfermedad de Carrión? Vamos, chicos, conmigo. Lutzomia. ¿Quién es el vector de dengue, fibra amarilla, chikungunya y zika? A.S. Yipti. ¿Quién es el vector de leishmania? Lutzomia. ¿Quién es el vector de malaria? Anófeles. Ya, así vamos a ir repasando, ¿ya? Anófeles. Muy bien, ahí está. ¿Qué género? Igualito. Pues mira cómo te molesta. Hembra. Ahí está. ¿Cuál es la forma infectante? Es por osoíto, ¿ya? Pero definitivo es el mosquito y el intermedio es el hombre. Muy bien. Miren, este esquemita del Aptu-D me pareció bien bonito. Es mucho mejor que la CDC. ¿Ya? El esquema de la CDC es horrible. Así que este es mucho más simple. Miren, ahí está el mosquito. Anófeles. Ponle ahí. Igual que el Lutzomia en la ismania, este te inocula. Ponle ahí. El mosquito te inocula el parásito. ¿Cuál es la forma infectante? Es por osoíto. Esa es la forma infectante. Es por osoíto. Muy bien. El parásito ingresó al cuerpo, doctor. Perfecto. Acá en el cuerpo tiene dos fases. La faseística o fase hepática y la fase hemática o fase eritrocitaria. Son dos fases. Esta es la primera fase, miren, chicos. De acá hasta acá. O sea, hasta el hígado. La otra fase es la fase que queda por acá. La fase eritrocitaria. ¿Ya? Muy bien. Comencemos. Esta primera fase, el esporosito busca al hígado. Lo encuentra. Y tiene dos tipos de cómo quedarse en el hígado. Dos maneras de cómo quedarse en el hígado. La primera que se quede dormidito, hipnozoito. La primera que se quede dormido como hipnozoito. Y la primera y la siguiente que se quede de frente, chicos. Que comience la multiplicación. Esquizonte hepático. Claro, el que se quede dormido como hipnozoito puede reactivarse y darte, pues, chicos, otra vez esquizonte hepático. Ahí está. Doctor, ¿y qué es el esquizonte? Comienza a multiplicarse ese esquizonte dentro del hepatocito. Multiplica tanto que... Llega un momento que revienta el hepatocito. Lo revienta y que libera la sangre. Ya no libera esquizonte. ¿Qué es lo que libera? Mero. Merozoitos. Ahí está. Y comenzamos con la segunda fase. Este merozoito, ¿a quién va a ir a buscar? A los hematíes. Y cuando busca el hematíes, lo encuentra. Forma al trofosoito temprano. Ponle ahí. No salió ahí, ¿no? Forma de anillo. Trofosoito temprano en forma de anillo. Y esta... Mira, ahí está. De falcifron, de vivax, de ovale y de forma de anillo. Se llama eso. ¿No? Tiene forma de anillo. Doctor, luego tiene dos caminos. Se vuelve el trofosoito tardío y luego esquizonte eritrocitario. O tiene otro camino que se convierte en gametocito. Doctor, ¿y para qué se convierte en gametocito? Para que nuevamente sea aspirado por un nuevo anófiles. Y así cumplimos el ciclo. Claro, mira, en esta fase eritrocitaria, como parasita, parasita al hematíe, el esquizonte hemático o eritrocitario multiplica, 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 multiplica. Y un momento que revienta a estos hematíes y libera también una gran cantidad de merozoitos para que busquen a otros eritrocitos. ¿Ya? ¿No lo entendiste? Ya, más fácil, chico. Ya, mira, esto ya es... Léelo, mira, conmigo va a ser... Ya, más fácil no lo pude poner a... Entra el esporosoito. Lo que le da el mosquito. Más fácil imposible. Tiene dos caminos. Se vuelve el inozoito o esquizonte hepático. En medio le he puesto la fase hepática, por ese caso. Datito. Este inozoito solamente lo puede hacer dos tipos, dos especies de plasmodium. ¿Cuál, doctor? El bivax y el ovale. Solo ellos dos lo hacen. Ten cuidado. ¿Ya? Luego, descripción de lo que está en el hepatocito. Ya. Otro. Multiplica y revienta, merozoito. Lo que sale del hepatocito rompiéndolo para llegar al eritrocito. Llega al eritrocito. Primero, trofocito en anillo, precoz o temprano. De ahí tiene dos caminos. Se convierte en maduro o se convierte en gametocito para ser aspirado o absorbido por otro mosquito anófeles. Luego, este trofocito maduro se vuelve esquizonte eritrocitario. Multiplica, 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 revienta y libera merozoitos. Para que pueda parasitar otros hematíes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y esto es captado, pues, obviamente, por el mosquito. ¿No? Por el mosquito. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Listo, chicos. Ahí está. Ahora, estos plasmodium, por si acaso, son bien ordenados, recontraordenados. Mira, digamos que acá te pongo una fila, una fila de hematíes. Vienen los plasmodium y se ponen cada hematíes. Mira, una fila y se pasan la voz. Dicen, ya, ¿sabes qué? Vamos a multiplicarnos intracelularmente. Se multiplican y se pasan la voz. Vamos a reventar el hematíes a la vez. Oye, doctor, pero si revientan los hematíes a la vez, van a salir en gran cantidad, entonces, una gran cantidad de parásitos a la sangre. Va a ser parasitemia elevada. Y tú sabes que así como hay bacteriemia, hay parasitemia, la bacteriemia genera fiebre. Igual, la parasitemia genera fiebre. Y cuando revientan, revientan cada cierto tiempo. Algunos reviendan cada 48 horas, otros reviendan cada 72 horas. Son bien ordenados. Por lo tanto, cada 48 horas saldrá una gran parasitemia. Por eso se expresa eso clínicamente con qué? Fiebre. Otros cada 72 horas se expresa con fiebre. Fiebre cada 48, fiebre cada 72. Lo que estoy hablando son las famosas tercianas y cuartanas, respectivamente. Porque liberan gran cantidad de parásitos cada cierto tiempo. La famosa terciana y cuartana. Muy bien. Doctores, ¿y quiénes hacen las tercianas? ¿Quién? VIVAX y FALCIPARUN. Ahí está en tu diapo, mira. Acá está. VIVAX y FALCIPARUN son los que hacen las tercianas. En cambio, ¿quién hace las cuartanas? El malariae hace la cuartana. O sea, acá está detenido solos. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿qué clínica hace la malaria? Una triada que ya te dije, ¿no? ¿Cuál era? Fiebre, anemia y ¿qué más? Ponle ahí. Cefalea. Estas cuatro, fiebre, cefalea y anemia. Dijo, ven estas tres. Fiebre, cefalea, anemia. Esa triada. O sea, si yo te decía esto triada, en Ancash, ¿tú qué marcabas? Enfermedia de carrión, fiebre de la oroya. ¿Sí o no? Pero para marcar acá malaria, vas a decir que está en la selva. Viene en la selva. Obvio, también va con viseromegalia. ¿Correcto? Hepató, debe decir acá. Viseromegalia. ¿No? Y por eso también, por ahí, ictericia. ¿Por qué ictericia, doctor? Porque está haciendo hemólisis, pues. Acuérdense, está haciendo hemólisis. Por eso la ictericia. Ahora, doctor, ¿pero qué tal la fibra es muy intensa? Hace anemia, pero anemia severa. Hay daño de órgano. Trastorno del sensorio. Chicos, cuando tú veas forma severa, forma grave, ¿en qué tipo de plasmodium vas a pensar? Falcíparum, por favor. Tienes que identificarlo. Viene una pregunta de malaria. Sí, chicos. Te daban toda la clínica de malaria, como tres, cuatro líneas de clínica. Y te decían, ¿cuál es la etiología más probable? Ah, la gente dice, esto es malaria. ¿Y qué marcaron? ¿Por probabilidad? Ah, vivax debe ser. No, pues. Había una palabrita en todo ese caso clínico. ¿Qué palabrita había? Hipersomnia. Hipersomnia. Eso era como decir trastorno del sensorio. Por eso, ¿qué marcabas? Falcíparum. Por eso es falcíparum. ¿Ya? Muy bien. Alta parasitemia, anemia severa, daño de órgano, trastorno del sensorio, etc. ¿Ya? Clínica de malaria severa. Diagnóstico, la famosa gota gruesa. La famosa gota gruesa. Chicos, un datito sobre esta gota gruesa es que yo pueda ver esta forma, mira. Una forma de os. Mira. O forma de banana. ¿De quién crees que sea esta forma de os, de banana o forma falciforme? Del falcíparum, pues, doctor. La forma de gametocito da esa forma, falciforme en banana. Por eso es del falcíparum, por eso es su nombre. Muy bien. Doctor, tratamiento. Chicos, para malaria, actualicémonos, por favor, para malaria. Tratamiento de primer, para lo que es malaria VIVAX y para lo que es el malaria E. VIVAX y malaria E, chicos. Estos tienen el mismo tratamiento. No ha cambiado, ¿ya? Actualicemos, por favor, eso, ¿ya? Por favor. No ha cambiado. Cloroquina y primaquina. Eso no ha cambiado. Actualicémonos. ¿Qué se ha cambiado? El de falcíparum, por favor, ¿ya? Corrige. Ya, así, la última guía. La última guía que ha salido dice. Ya no pienses si viene de la costa norte o de la cuenca amazónica. Ahora, para todos, dice. Para cualquier paciente que viene del territorio peruano. Vas a darle este esquema. Borra eso de primera línea, segunda, tercera línea. Borra, ya fue. Ahora es mefloquina, artesunato, más primaquina. Esos tres, por favor. Mefloquina, artesunato y primaquina. ¿Para quién? Para falcíparum. Bueno, tratamiento de primera línea para falcíparum. Ya no depende de qué zona del país venga, ¿ya? Resalta, por favor, eso. Resáltalo, por favor. Ese es el esquema para falcíparum. ¿Ya? También me gustaría que te acuerdes, pues, chicos. ¿A qué nivel actúa primaquina y cloroquina, que son los más usados? ¿No? Chicos, acuérdense. ¿Quién barre con todo? ¿Se acuerdan o no cuando le dictamos eso? ¿Quién barre con todo? La prima, doctor. Ya, correcto. La primaquina barre con todo. No te molestes, ¿ah? Ahí está, mira. ¿Cómo que con todo? Todo no entiendo. Ya. Barre con esquizonte hepático. Barre con hipnozoito. Y barre con el gametocito. O sea, se pone arriba la prima y barre con todo. ¿Estamos de acuerdo? Acá está, pues, mira, arriba. ¿Ok? Todo lo que está arriba. Mal pensado eres, ¿no? Ahí está. Doctor, en cambio, esa es primaquina. En cambio, cloroquina actúa sobre el esquizonte eritrocitario. Cloroquina. Chicos, ¿a quién no gesta? Diré, ¿a quién no hacen gestantes? Pues, acuérdate, pues, a la prima, ¿no? Prima no gesta, por favor, no se hace así, ¿ah? No gesta, ¿ya? Prima. La primaquina no se den gestantes. Acuérdate, sí. Primaquina no se den gestantes. ¿Ya? Obvio, no quiere decir que nunca le vas a dar. No, no, no. Tú, hay un esquema especial para la gestante, por si acaso. Durante todo el embarazo le vas a dar cloroquina, cloroquina, cloroquina. Todo el tiempo, toda la semana le vas a dar. Y una vez que termina el embarazo, ahí le agregas primaquina. Le completas. También hay profilaxis, ¿ah? También hay profilaxis, doctor. ¿Profilaxis con qué lo hago, doctor? Bueno, primero, pregúntale examen. Lo haces antes, durante y después. Antes, durante y después. Doctor, ¿cuánto tiempo antes? Ya. El cuánto tiempo antes va a depender del fármaco que tú utilices. Va a depender de eso. Del fármaco que tú utilices. Por ejemplo, si yo utilizo cloroquina, allá, una semana antes. Si yo utilizo mefloquina, allá, uno a dos semanas antes. Si te hizo doxi, por ejemplo, uno a dos días antes. La cosa que es antes de viajar. ¿Cuánto tiempo antes? Depende del fármaco que tú utilices. Ahora, doctor, durante. ¿El durante qué significa? Durante todo el tiempo de exposición vas a repetirlo. Vas a seguir dándole. Doctor, y después. ¿Cuánto tiempo después? Eso sí es común para todos. Cuatro semanas después. Eso sí es común para todos. Cuatro semanas después. Una pregunta de Nangles, alubino. ¿Durante qué tiempo se da o en qué momento se da la profilaxis? La clave era eso. Antes, durante y después. Así fue la clave. ¿Ya? Ten cuidado, por favor. Muy bien. Cloroquina y primaquina. Chicos, enfermedad de Chagas, por favor. Enfermedad de Chagas. Enfermedad de Chagas, chicos. La enfermedad de Chagas, chicos, es causada por el tripanosoma. Y el tripanosoma puede ser tripanosoma crucei. Escucha, escucha. Crucei y el brucei, con B. Doctor, ¿quién causa la enfermedad de Chagas? ¿El brucei o el crucei? Crucei. Doctor, ¿y el brucei qué genera? Con B. La enfermedad del sueño. Que se caracteriza clínicamente, ¿por qué? Por sueño. ¿Y por qué muere? Con sueño. ¿Estamos de acuerdo? O sea, muere durmiendo, pues. Es verdad. Por eso le llaman así. La enfermedad del sueño. Para durmiendo el paciente y muere dormido. ¿Ok? Obviamente, eso no tenemos acá. Por eso no te van a preguntar. Lo que a ti te van a preguntar es lo que tenemos acá, en América. ¿Qué tenemos? El tripanosoma crucei. También le llaman tripanosomiasis americana. También le llaman así, porque lo tenemos acá, en América. Muy bien. Doctor, ¿quién es la causa de tripanosoma crucei? Este, enfermedad Chagas. Disculpa. Tripanosoma crucei, pues, ¿no? ¿Quién es el vector? Disculpa. ¿Quién es el vector? La famosa, el triátomo infectado. La famosa, ¿cómo le llamas tú acá en Perú? Chirimacha, bananón. También le pueden decir por otros nombres, ¿no? Ahí está la lista. Bincucha, pito, barbeiro, ¿no? Chipo, también creo que le dicen, ¿no? Ahí está. Chirimacha, bananón, bincucha, chipo, pito, chinches, chicha, barbeiro. ¿No? Ahora todos le quieren decir chipo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Pasaremos ahora, ¿cómo se llega, cómo entra esto? Chicos, así como hablamos en la ismania, doctores, así como hablamos en la ismania que había promastigote y amastigote, acá también tiene tres formas, no dosa, tres formas biológicas el tripanosoma. ¿Cuáles son? Tripanosoma. ¿Cuáles son? Tripomastigote, tripomastigote, el amastigote y el epimastigote. Por favor, apunta características de cada uno de ellos y diferencias entre ellos. El tripomastigote es el más grande, alargado y flagelado. Grande, alargado y flagelado. Ese es el tripomastigote. Doctor, el epimastigote, el epi es alargado y flagelado también. No es más grande, pero sí es alargado y flagelado. El amastigote, el amastigote es pequeño, redondo, sin flagelo. El amastigote, pequeño, redondo, sin flagelo. Muy bien, el tripomastigote es la forma infectante. Tripomastigote, forma infectante. El epimastigote, la forma que está en el vector, la forma que está en el vector, en el tubo digestivo del vector, de la chirimacha. Y el amastigote es la forma intracelular, ¿no? La forma intracelular. Muy bien. Características, entonces, diferencias entre cada uno de ellos, por favor, ¿ya? Muy bien, ahora, doctor, ¿cómo es el ciclo? Muy bien. ¿Qué te dije de chicos de leishmania y de malaria? Que vienen estos insectos y te inoculan, ¿no es así? Muy bien. En cambio, acá viene la chirimacha y no te inocula. Tú solito te auto-inoculas. ¿Cómo así, doctor? La chirimacha viene y defeca en tu piel. Y al defecar, tú sabes que las heces de estas chirimachas es algo extraño a tu piel. ¿Tu piel qué hace? ¿O tú qué haces? Te pica. ¿Qué haces? Te rascas. Y tú te auto-inoculas. ¿Cómo ingresa, doctor? Porque tú al rascarte te auto-lesionas. Haces microtraumas chiquititos. Por ahí ingresa, pues, doctores, la tripanosoma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, doctores, también agarran, ¿no? Ah, me pica, me pica la manito. Ah, mi ojito también. Y se pone en su lojito. También ingresa si te auto-inoculas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Es auto-inoculación, por favor. Ahí está la chirimacha. Ingresa esta como tripo-mastigote porque es la forma infectante. Se mete dentro de la célula. La forma A-mastigote. Es absorbido nuevamente por la chirimacha. Echa chirimacha. Recuerda que dentro de ella se forma la epi. ¿Dónde está? Aquí está el epi-mastigote. Y madura a un tripo para cumplir el ciclo. Obviamente, en ese ciclo, chicos, va a tener la clínica. Muy bien. Hay tres momentos en la clínica, por favor, de la enfermedad de Chagas. Tres momentos. Aguda. La crónica indeterminada, que es asintomático. No hay nada, ni siquiera parasitemia. Y la enfermedad crónica, que ponle ahí, es como secuela. Aparece la secuela. Doctor, en la fase aguda, obviamente va con clínica general. Fiebre, malestar general. Puede haber anemia, incluso. Fiebre, malestar general, anemia. Una clínica general. Pero, chicos, los signos cardinales. De la fase aguda, ¿cuáles son? Son dos. El famoso signo de Romaña y el Chagoma. Este es el signo de Romaña y el Chagoma. Obviamente, acompañado de fiebre, malestar, anemia, etcétera. Una clínica general. ¿Ya? Chicos, ya vienen preguntas de examen. Te preguntaban el diagnóstico para pensar en Chagas. Pero no te dijeron signo de Romaña. ¿Qué te dijeron? Las características del signo de Romaña. ¿Qué características tiene el signo de Romaña, chicos? El signo de Romaña es edema bipalpebral, inyección conjuntival, adenopatía regional. Adenopatía regional, inyección conjuntival y edema bipalpebral, signo de Romaña. Así te lo comentaron. Tenías que entender qué era el signo de Romaña. ¿Ok? Muy bien, doctor. Luego el Chagoma. Bueno, el Chagoma es una úlcera. ¿Correcto? Una úlcera. Muy bien, doctor. Doctor, usted dice que en esa fase aguda va con fiebre. Sí. Chicos, si yo digo que va con fiebre, ¿significa que está haciendo parasitemia o no? Sí, está haciendo parasitemia. Está haciendo parasitemia. Por lo tanto, chicos, si yo quiero encontrarle al parásito, si yo quiero encontrarle al parásito, ¿qué muestra le puedo pedir? Muestra de sangre. Y le puedo pedir una gota gruesa. Acá, chicos, muestra de sangre. Gota gruesa. Porque yo puedo encontrar el parásito acá en la fase aguda. Porque está haciendo fiebre, está haciendo parasitemia. Ahí está, mira. Por gota gruesa. Condición de Giemser. Ahí está. El tripo mastigote. Que está en la sangre. Claro, no está dentro de la célula. Está ahí recorriendo la sangre. La crónica indeterminada es la fase asintomática, chicos. Ya no hay fiebre, ya no hay parasitemia. Ya fue el cuadro. Y luego viene la crónica, que sí es asintomática, pero como secuela. Tampoco ya no hay fiebre, obviamente. Ya pasó el cuadro. Pero deja secuela. ¿Qué deja, chicos? Todo agrandado. ¿Cómo que todo agrandado, chicos? Esófago, megalia. Esófago, megalia. Ahí está la imagen. ¿Qué más, doctor? Megacolon. Megacolon. ¿Qué más? Falta una foto ahí, ¿no? ¿De qué? Del corazón. Miocardiopatía dilatada. Miocardiopatía dilatada. Sobre ese megaesófago, chicos, o esófago megalia, que es lo mismo, megaesófago también, ¿cómo viene la consulta? Muy bien, el megaesófago, o esófago megalia, viene con disfagia, reflujo. Disfagia, reflujo. Doctor, el megacolon, ¿con qué clínica viene? Estreñimiento. Megacolon viene con estreñimiento. Doctor, y miocardiopatía dilatada, ¿con qué clínica viene? Lo viste en cardio. Insuficiencia cardíaca congestiva. ICC. Pregunta de cardio. Si es miocardiopatía dilatada, ¿qué disfunción hace? ¿Difusión sistólica o diastólica? Sistólica. Entonces ponle ahí, ICC con disfunción sistólica. Pregunta de cardio. Muy bien, doctor. ¿Y qué prueba le voy a pedir acá? Ya pasó el cuadro agudo, ya no está con fiebre, ya no está con paristemia. Solamente le puedes pedir evidencia de que tuvo, es decir, anticuerpos. Pídele el ISA. En la fase crónica, solamente puedes ver los anticuerpos, que es la evidencia de que tuvo, pues chicos, Chagas. Tratamiento. Benznidazol más Nifur. Timox. Tratamiento para Chagas.